Información, análisis y opinión, punto por punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre, el Morelos, punto por punto. Muchos temas importantes que abordar esta semana en el ámbito estatal, el tema polémico de la aprobación del presupuesto en el ámbito federal, bueno, el tema del abasto de la gasolina, temas que aquí vamos a tratar con mi amigo Andrés Lagunas. Andrés, ¿cómo estás? Gracias, Javier. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos hace el favor de vernos en su pantalla de cable, que nos está siguiendo en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por su confianza. Fíjate que ahorita que abordaba los dos temas más importantes de la agenda nacional y estatal, como es el tema del desabasto de la gasolina por este combate al robo del propio combustible, como es el tema del presupuesto estatal, tanta polémica que se ha dado en torno a ello, también en el federal. Y rápidamente cuando yo te escuchaba me cayó una palabra, una pregunta. ¿Y dónde están los diputados federales, Javier? Que no hablan ni de una cosa ni de otra. Y en el caso de Morelos, Morelos pareciera que no tiene ni un solo diputado federal. Están ausentes de la agenda pública de los temas que le interesan a los ciudadanos. Hay un diputado que sí está presente, que se volvió polémico por comentarios misóginos en contra de diputadas. Un diputado que no es de Morelos, lo hicieron diputado de Morelos, era periodista, que ya ganó por la coalición Juntos Haremos Historia y que solamente ha buscado protagonismo. Solamente vino a ofender a las diputadas del Congreso del Estado, Jorge Arguelles, ya por eso lo demandaron por discriminación ahí en la Comisión de Derechos Humanos. Pero Javier, salvo estas tonterías que vino a decir el señor Arguelles, que no sé de qué estado de la República sea, ¿De Sonora? Realmente, no sabía yo que era de Sonora. Es del equipo de Mario Fabio Beltrones, era uno de sus empleados. Fíjate, no sabía de dónde venía, lo único que sabía es que efectivamente vino a Morelos como priista y terminó siendo candidato de Morena por el Distrito del Sur de nuestro Estado. El tema pues es que para mí, salvo este caso, pues, donde este personaje viene a ofender a las diputadas, pues, ¿no han hablado los nueve? ¿Cuántos diputados federales tenemos? Nueve. Nueve diputados federales están ausentes, están ellos allá en el confort de San Lázaro y todos los otros temas. No vienen a informar qué hicieron con el presupuesto, no vienen a dar una posición qué está pasando con la gasolina. Ausentes, irresponsables, distantes, no sé qué más decir, la verdad. Todo eso y más. Bueno, el tema de la gasolina, que es, lo vamos a revisar así de manera muy rápida, porque realmente hasta hoy el Morelos no ha impactado. Es un tema muy complejo, tiene muchísimas aristas, es una hiedra con muchos brazos, indudablemente hay corrupción, o hubo corrupción de altos funcionarios de Pemex. Seguramente participaron empresarios de gasolineras, pero donde yo creo que está una parte importante, y aquí es donde entra la renovación moral o la nueva constitución moral, es en la gente que, para verse beneficiada económicamente, también participó abriendo ductos en sus propias casas, en las calles, en las colonias, y esto se convirtió al paso de los sexenios en un problema que hoy tiene de puntas al país. Fíjate que combatir el robo de combustible es prioritario, la administración pasada dice que lo hizo, de hecho por ahí se han exhibido algunas acciones que se hicieron, no fue suficiente, fue demasiado, una estrategia muy corta, y ahora emprende el gobierno de López Obrador una estrategia más agresiva. Desde Fox empezaron, eh. Desde Fox empezaron, pero... Calderón y Peña Nieto, pero el problema fue creciendo. No se controló, aumentó, y López Obrador instrumenta una estrategia muy agresiva, que supuestamente sí frena el robo de combustibles hasta un 80%, pero al cerrar los oleoductos, poliductos, y no sé qué tantos nombres tienen, son tres. Gasoductos. No sé cuál sea la diferencia, bueno, el gasoducto lleva el gas. Bueno, entre poliductos y oleoductos cerrados, pues obviamente todo ese combustible que se manda rápido, pues en pipas no es lo mismo. Pemex tiene ya más de 5 mil pipas distribuyendo, pipas custodiadas por militares para que no haya más robo de combustible, se cerraron los poliductos para que ya no se estuvieran rompiendo y extrayendo el combustible, pero el saldo también ha sido negativo, hay que decirlo. Primero empezó en cuatro estados, se creció a ocho, y ahora se habla de diez estados, ya incluida una parte de la Ciudad de México, donde el abasto de gasolina no ha sido suficiente, y una fecha real de cuándo se va a terminar este problema, no la hay, Javier. No, lleva ocho días el problema, mucho ruido en las redes, versiones encontradas, como siempre estos temas dividen al país, política, ideológicamente, es un tema que tendrán que resolverlo los especialistas, Andrés. El presidente de la República no puede ser especialista en todos los temas, tienen que entrar ahí la gente. Que sabe del tema y, bueno, pues avanzar, avanzar y avanzar, y sí, se tenía que combatir el robo, pero, pues se tiene que procurar que no sea, pues más caro el caldo que las albóndigas, que este cierre, que estas afectaciones, en lugar de beneficiar al país, pues le perjudiquen más de lo que le perjudicaba el robo de los combustibles. Con eso no quiero decir, pues que nos volvamos a como estábamos antes, que parecía como si no existiera nada, y eran miles de millones de pesos diariamente que se robaban a la nación. En caso Morelos, no hubo desabasto esta semana, pero este viernes la Secretaría de Desarrollo Económico tuvo que emitir un comunicado para pedir a la población no incurran en compras de pánico. Hay combustible en Morelos, pero si nos vamos todos ahorita a surtir y a tratar de entrar en este escenario de pánico, sí podríamos provocar un desabasto, dijo la Secretaría de Desarrollo Económico. En este comunicado, Javier, que a mí me parece muy a tiempo. Somos humanos, nos gana el nerviosismo. El jueves por ahí vimos en una gasolina una camioneta cargando tambos de gasolina, pues obviamente venían del Estado de México para llevarlo hacia allá el combustible. Muchos pensamos, y me incluyo Javier en la noche, que es el momento de ir a llenar el tanque de gasolina y quizás tener una garrafa de respaldo. No, no. Yo me niego a formar parte de este escenario. Hay que mantener la calma lo más que se pueda. Qué bueno que tú hayas reaccionado a este llamado del Presidente de la República, que le pide a todos los habitantes de los pueblos por donde pasan los ductos, que no sigan colaborando con el crimen organizado. Ellos eran partícipes. Bueno, son partícipes los que dejan que en su casa habrá una toma clandestina, y lamentablemente hay que decirlo, quienes compraban una garrafa o compraban garrafas de gasolina a 100 pesos, sabían que se le estaba robando al país y no hay justificación. Taxistas que conocemos de Morelos, que iban a comprar la gasolina robada a la colonia del aeropuerto, a 10 pesos el litro. Esa gente participa en la corrupción. Así es. Es todo, es la corrupción. No es los funcionarios de Pemex, no son los militares o los policías o los alcaldes de los pueblos por donde pasan los ductos. Solamente son todos. El que compra una garrafa de 10, 20 litros a precio más bajo de lo que se vende oficialmente, está participando en la red de corrupción. Sabe lo que está provocando. En fin, es un tema que podríamos pasarnos más tiempo, pero vámonos rápidamente, Javier Pineda, con el presupuesto, el paquete económico. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el 15 de diciembre, mandó una iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos. Se tardaron los diputados en ponerse de acuerdo, pero finalmente esta semana convocan a la renovación del periodo extraordinario de sesiones y aprueban un paquete económico. Ellos dicen un paquete económico que responde a las necesidades de Morelos, donde cancelan en la ley de ingresos el cobro del reemplacamiento, donde no le autorizan recursos que había solicitado la oficina de gubernatura de José Manuel Sanz, la Secretaría de Administración, hacen ajustes al gasto corriente del Poder Ejecutivo. Los diputados aumentan también la partida, le aumentan a la universidad, le aumentan al tribunal, pero al final, dice el Poder Ejecutivo, deformaron el presupuesto y se viene toda una guerra mediática. Esta sesión extraordinaria que convocaron para la aprobación del presupuesto estaba inmersa en ese contexto de una división, de una polarización de ideas de cómo tendrían que ser asignados los recursos. Por una parte, el Ejecutivo, con sus aliados en el Congreso, el PES, el PRI y el PAN, y por otro lado, 15 de 20 diputados que dijeron, no, hay que meterle mano y hay que modificarlo. Lo vamos a revisar el tema a fondo con Roberto Salinas más adelante, también echaremos un vistazo desde la Academia de Ciencias con la doctora Brenda Valderrama, pero vemos a algunos de los protagonistas de la discusión pública de esta semana. Primero, vemos este trabajo de nuestro compañero David Hernández. Punto por punto. Antes en la cancha me transformaba, entonces yo le he dicho que no me saquen el dragón. que quede marcado así. Nosotros queremos decirles que no tenemos miedo, que sepa el gobernador que somos los 15 legisladores amigos de Goku. Vamos, no digas eso. Si él es dragón, pues nosotros somos amigos de Goku. Punto por punto. Una vez aprobado el presupuesto y fijado su postura al gobierno del estado, José Manuel Sanz, que es el jefe de la oficina de la gubernatura, sale a señalar que lo que intentaron los diputados es desestabilizar al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Punto por punto. Pues yo no sé dónde está el pecado. Sinceramente no sé dónde está el pecado y qué es de lo que tratan de convencer a la sociedad. Me queda claro el golpeteo político y me queda claro lo que hay atrás de todo esto. Que es intentar desestabilizar. Y el objetivo que tiene con nuestro gobernador. Me queda clarísimo. Punto por punto. Esas expresiones las hizo el jefe de la oficina de gubernatura cuando todavía no tenían el paquete económico en sus manos y cuando se informó que el gabinete de Blanco está ejerciendo el presupuesto de 2018 por ese motivo. Dice, al no conocer lo que aprobaron, nosotros ejercemos el presupuesto del año pasado. Y quizás por ello un grupo de diputados fue hasta Palacio de Gobierno y al subsecretario Guizar y Valencia le entregaron el paquete económico aprobado. Independientemente de que lo turnaron a la oficialía de apartes para que también se publique en el periódico oficial Tierra y Libertad. Vamos a escuchar a la diputada Presidenta de la Comisión de la Junta de Coordinación Política. Punto por punto. El paquete económico con las diferentes leyes que corresponden a los anexos entregamos el día de hoy, en tiempo y forma. Y bueno, nos están recibiendo, lo cual agradecemos. Ya están condejando todos los anexos y bueno, venimos a entregar, a cumplir lo que nos obliga la ley, que es entregar nuestro paquete económico 2019. Y también por primera vez en la historia, yo creo, son los legisladores los que venimos a Palacio a entregar a la oficialía de apartes nuestro paquete. Yo creo que estamos en una posición, creo que no es de confrontación de poderes, simplemente nosotros ejercimos el derecho que tenemos de revisar un paquete, de analizarlo y en este caso de hacerlo mejor para los ciudadanos. Quitar algunos rubros que parecemos dolosos para la mayoría. Y bueno, esperamos lo acepte, lo analice, podemos transitar con este paquete que realizaron los legisladores 15 de 20 de nuestra actual legislatura. Y si no le gustara, si hubiera algunos cambios, él va a tener que lo beta, lo regrese al Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado tendrá que trabajar otra vez con el paquete económico y volverlo a votar. Pues estamos llegando al final de este primer bloque, le invitamos a la charla que tenemos Javier Pineda, es servidor con Roberto Salinas, analizando las grandes cifras del presupuesto, la óptica de Morelo Rinde Cuentas, y más adelante también el tema lo vamos a abordar con la doctora Brenda Valderrama de la Academia de Ciencias. Por supuesto, vamos a tener una entrevista también con Raúl Iragorri Montoya. Vamos a mensajes y volvemos con eso y mucho más. Esto es, esto es Punto por Punto, periodismo plural y oportuno. Regresamos. En Nissan Iragorri llegó el Buen Fin para que por fin te lleves tu Nissan con 0% de comisión por apertura. Además, tenemos para ti bono de hasta 50 mil pesos, meses sin intereses y lo mejor, comienza a pagar en febrero del 2019. El Buen Fin llegó a Nissan Iragorri. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, el año en Juárez Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada. Permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia, reservaciones al 777-313-8383. Tarifa preferencial a compañías. En Nissan Iragorri llegó el Buen Fin para que por fin te lleves tu Nissan con 0% de comisión por apertura. Además tenemos para ti bono de hasta 50 mil pesos, meses sin intereses y lo mejor, comienza a pagar en febrero del 2019. El Buen Fin llegó a Nissan Iragorri. Feria de los Reyes Magos, Xochitetepec 2019 Del 5 al 13 de enero Iniciamos el 5 de enero con las promesas 6 de enero, las mañanitas, entrega de juguetes, mojiganga En el campo la escuelita, rosca monumental y el gran espectáculo, piro musical En la plaza de toros, la canela, teatro del pueblo y jaripeos, sin faltar, juegos mecánicos, baile y mucho más. Feria de los Reyes Magos, Xochitetepec 2019 ¿Estar bien? Te lo mereces. Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Voy a reiterarle la invitación a que renueve usted su casa, su oficina, toda la decoración, visite Decoraciones y Acabados Tizoc, que está aquí en Boulevard Cuaunáhuac, donde le van a hacer su presupuesto de lo que usted necesite, ahí le atienden, le orientan, hay descuentos especiales por inicio de año en tapicería, en persianas, en todo lo que usted requiere para sus decoraciones. Punto por Punto Vamos a seguir hablando del presupuesto de egresos de Morelos 2019, porque la importancia de conocer qué es lo que aprobaron los diputados para gastar en la entidad, en los diferentes rubros en este año. Es muy importante conocerlo, qué implicaciones tiene el presupuesto aprobado, qué beneficia, qué perjudica y para ello, pues, como siempre es un gusto recibir a Roberto Salinas, codirector del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuecas. Gracias, Javier Andrés, buen día, muchas gracias. Pues mira, es un presupuesto interesante, por primera vez se crece un poco en el proyecto original, porque Roberto, tú has manejado y sostenido con números esa tesis de que se ha presupuestado siempre abajo, no sé si para afectar a la universidad, no darle lo que le toca, así lo hizo todo el sexenio pasado Graco Ramírez, o para qué, o qué es lo que pasa con este paquete económico. Sí, efectivamente, pues le hemos dado seguimiento desde que se elaboró el presupuesto, encontramos que se continúa con esta inercia de la administración de Graco Ramírez de presupuestar muy por debajo de lo que realmente se va a obtener de ingresos y también en su gasto, esto nos pareció malo de origen, que presupuestó mal el gobierno del Estado. Ya pasando al Poder Legislativo, celebramos que se haya hecho un análisis del presupuesto, que se modifique, es una facultad que tiene el Congreso modificar el presupuesto, nos parece también adecuado que se haya eliminado el reemplacamiento, que se haya eliminado la concesión de la basura, que se quite también la posibilidad del Ejecutivo de que sin notificar al Poder Legislativo de vender bienes o de hacer cambios al presupuesto sin notificarle, eso nos parece adecuado. Desafortunadamente el problema está ahorita en el Legislativo, que de una manera también opaca, ha realizado modificaciones al presupuesto y tanto el grupo que se ha conformado de cinco diputados como el de 15 han tenido un mal trabajo, una total opacidad en la reasignación del presupuesto. Aquí hay que señalar que efectivamente los tres rubros que marca Roberto Salinas de Morelo, Rinde, Cuentas, son importantes, yo hago énfasis en la eliminación de esa cláusula, que no había existido hasta el 2000, no existía, el gobernador, aún periodista, aún con el control del Congreso, tenía que pedir autorización al Congreso para modificar el presupuesto. Después ya en las administraciones panistas y la última perredista, ya de nada sería aprobar el paquete económico, porque el gobernador si quería hacer transferencias de un lado para otro, lo podía hacer de manera pues totalmente abierta. Hay muchas críticas sobre si este presupuesto es legal o ilegal, ya lo dijiste Roberto, pues son facultades del Congreso. Pero más que si es legal o ilegal, yo preguntaría, ¿es el mejor presupuesto para el 2019? Yo creo que no lo es, desde el monto que presupuestaron, que igual nos parece también que es un presupuesto que va a estar muy por debajo de lo que realmente se va a obtener de ingresos y de gasto, pero sobre todo también hay muchas fallas en el presupuesto, mencionaré por ejemplo algunas, el Congreso se aumentó 100 millones de pesos, como si fueran chicles o canicas, así nada más, 100 millones se incrementó. Se presupuestó 528 millones el Congreso. Sí, 30 son para la entidad superior, que me parece sí tiene que reforzar su trabajo, porque se dejó de trabajar en la auditoría desde hace más de 6 años, no hay trabajo, entonces tiene que hacer una gran labor ahí, pero el Congreso efectivamente los diputados, ahora que son 20 diputados, en el 2001 por ejemplo eran 120 millones lo que ejercía el Congreso con 30 diputados, hoy que son, ahora que son 30, son 20, 10 menos, van a ejercer más, cerca de 500 millones de pesos, una cantidad que nos parece desproporcionada y sobre todo en un Congreso que incluso en esta legislatura no ha transparentado un solo peso de lo que ha ejercido en estos cuatro meses que lleva trabajando, ni un solo peso, no está su nómina, no está el presupuesto ejercido, no están sus dictámenes, no están sus asistencias, no hay nada. El presupuesto también está siendo cuestionado por varios, Poder Judicial, que ya recurrió a la controversia, hay que decirlo Javier Pineda, esta semana ya oficialmente el Tribunal acudió a la Corte para controvertir el presupuesto, porque ellos quieren que les den el 4.7% del total del presupuesto, es decir, si a la universidad se le da el 2.5, que es una buena cantidad de recursos, el Poder Judicial dice, a mí me tienen que dar el 4.7%, y porque está en la reforma constitucional desde el 2012, ya dice el Poder Judicial que ya tiene varios años, a mí lo que me sorprende es que hasta ahora el Poder Judicial... No dijeron nada en la administración de Graco Ramírez, no se quejaron, no hicieron lo mismo, hasta ahora. Y al Poder Judicial se le pusieron 647.635.000... Creció su presupuesto. Creció, creció Javier. Vamos a dejarle este micrófono a Javier y vamos a trabajar así. Creció el presupuesto del Tribunal y aún así van a la controversia. Son situaciones que a veces uno no entiende. Sí, y bueno, de hecho este porcentaje lo tiene ya hace algunos años, no se habían quejado, no habían presentado esta controversia hasta ahora. Me parece que desde la administración pasada quedó todo para generar un clima de caos. Oye, si no se quejaron, cuando les aumentaron de 14 a 20 años el plazo para permanecer como magistrados, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en este caso del Poder Judicial, del incremento al Congreso, de la Fiscalía también, que tiene un incremento de cerca de 400 millones de pesos, también se inconforman, pero ninguno nos dice para qué van a usar esos recursos, o por qué quieren más, o en qué lo van a gastar. Es decir, hay una gran opacidad, hay un doble mensaje en cada uno de estos temas, pero ¿y quién queda ahí en medio de la ciudadanía? Porque no tiene información, no tiene datos, no dice para qué va a ser de beneficio este aumento en los presupuestos. A ver, pero te interrumpimos cuando estabas hablando de tu teoría del caos sembrado por la administración de Graco Ramírez, y que lo estamos percibiendo en el tema, en varios temas, pero el presupuestal también. Pues sí, este tema de ahora un debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, todo este clima que se está generando de división política, lo que ha generado es que nos hemos olvidado de la administración anterior, de los casos de corrupción, de la anterior legislatura, que se llevó toda la información documental de sus finanzas, se llevaron computadoras y no se ha hecho nada en contra de esto. Ya no estamos hablando de la administración anterior, ahora estamos en un clima de conflicto, ya no estamos hablando, por ejemplo, de qué reformas se van a hacer para cambiar a los fiscales, de qué reformas se van a hacer para cambiar la forma en que se elige a los comisionados del Instituto de Transparencia, que este año se cambia a uno de ellos, del auditor también, no estamos hablando quién va a ser el auditor, de una forma transparente la elección, no estamos hablando de estos temas que deberían ser, de aquí en adelante, los que deberían ser prioritarios para Morelos. Ya López Obrador anunció más de 2 mil millones de pesos para 8 universidades, ¿cómo los van a dividir? No sé, pero algo le tocará también, que es también otro recurso extra. De estos 1.600 millones que se etiquetan en el presupuesto para la universidad este año, 600 y fracción son estatales y 1.000 son federales. Sí, el presupuesto que envió Cuauhtémoc Blanco, faltaban 1.000 millones de recursos federales que no estaban, se dejaban nada más 600 millones, recordemos que la universidad ha estado ejerciendo entre 2.000 y 2.200 millones de pesos al año, es decir, tampoco le alcanza. Por un lado sí tiene que informarnos cuál va a ser la reestructura que va a ser, cuáles son los problemas, tiene denuncias por la Auditoría Superior de la Federación, la UAM, por recursos que tiene que reintegrar también y tiene una alta nómina que incluso es opaca, que no han publicado quién se le paga y por qué tantos recursos. Entonces hay muchas cosas que tienen que mejorar desde la UAM y también del exterior, que desde el Ejecutivo, del Legislativo incluso hablaban de aumentarla al 3.5%, pero ya se les olvidó, entonces ahora tienen ya 1.600 millones de pesos, pero hay que ver cómo, si con eso le va a alcanzar o qué hay que hacer para que pueda tener una mejor inversión en la UAM. Hombre, pues me acabas de dar una mala noticia porque yo pensé que con este ligero incremento a la universidad ya habría mejores condiciones, Javier, pero dice Roberto que con 1.600 no le va a alcanzar, que ejerce más de 2.000 millones la universidad. 2.000 millones al año, más de 2.000 millones se ha estado ejerciendo cada año, al menos en los últimos seis años, cerca de entre 2.000 y 2.200 millones. Y aunado a ese déficit de este año, pues todas las deudas que trae atrasadas, ¿no? Muy grande la situación. No, pues sí, entonces, y cualquier recorte no es suficiente para amortiguar una diferencia de 500 millones más o menos que estamos viendo aquí en cuanto a la realidad de lo que gasta la universidad y el presupuesto que viene. ¿Fueron 480 millones los que vinieron en diciembre? ¿409? 409. Si le ponemos esos 409 apenas se va a 2.000 millones, es decir, no hay un plan financiero que pueda cubrir una cantidad tan enorme de déficit, de desfasado. Sí, pero yo creo que también ahí la responsabilidad es precisamente la falta de transparencia. Si desde la universidad nos dijera necesitamos tantos recursos para este tema o nos estamos excediendo en este gasto, tenemos estos problemas o vamos a invertir porque ya empleamos la matrícula, etcétera, pero no dan más información. Entonces, yo creo que también ahí la ciudadanía también va a decir sí que se den más recursos, pero siempre anteponiendo la transparencia y los datos para que incluso se puedan analizar. Pero ni de un lado de la universidad ni tampoco del ejecutivo o legislativo se meten a estudiar a fondo de una manera pública y transparente cuáles van a ser los recursos de la web. Bueno, pues Javier, no sé si tengas algún otro comentario, yo solamente concluiría diciendo pues que ojalá alguien le diga a López Obrador el sábado que esté aquí, bueno, le haya dicho porque ya estamos transmitiendo ya en sábado, señor presidente, Moreno no necesita otras cuatro universidades, necesita que le saneen la que tiene y si hay que cubrir demanda educativa en Ayala, Atlantizapán, Tepoztlán, ahí está la máxima casa de estudios. Pues que se haga desde ahí o desde la UPEMOR o desde la UTES, pero no crear más universidades teniendo como está la actual. Sí, yo creo que no ha llegado esa transformación moral, no hemos visto que cambie los valores, la moral en los servidores públicos de Morelos, entonces algo se tiene que hacer para que eso sí pueda llegar a Morelos. Oye, y para esta hora, pues obviamente ya se dio la información de los anuncios que hizo López Obrador por la mañana de este sábado, pero ¿habrá venido nuevamente a jalarle las orejas a los actores políticos a que dejen de seguir peleando como lo hizo? ¿Qué te parece si lo dejamos para el programa de mañana? Como lo hizo el 4 de octubre que vino y les pidió dejarse ya de pleitos. Pues igual, y esa vez que tú dices, Fé, como le haces en la casa con los chamacos, pues un grito, igual y ahora sí ya les da unas nalgadas, porque se comportan igual estos actores políticos de nuestro estado de Morelos. Roberto Salinas, ¿algún mensaje final? Pues un llamado tanto al Ejecutivo como al Legislativo, que si en verdad están a favor de la ciudadanía, de tener un buen presupuesto, que lo hagan saber de manera individual cada diputado, cada representante del Poder Ejecutivo, y que lo pongan en una mesa a la luz pública, que se debata de una forma transparente, de una forma abierta, que permita la participación de los ciudadanos, de expertos en temas presupuestales. El problema ha sido que sigue todo de manera particular y opaca, entonces de esa forma no vamos a contribuir. Entonces, un llamado para que sean transparentes y que trabajemos por el bien de Morelos. La agrupación Morelos rinde cuentas de Dondesco, director Roberto Salinas, siempre trabajando, siempre revisando. Un saludo a todos, pues no hay más. Vámonos a mensajes y regresamos. Esto es, esto es Punto por Punto, periodismo plural y oportuno, regresamos. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un buen lugar en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx Sí, más rápido, más rápido. ¡Una ambulancia! ¡Mi hija se cayó! Los accidentes llegan cuando menos te lo esperas. Por eso en Hospital San Diego estamos preparados para atenderte con rapidez y calidad humana a la hora que lo necesites. Hospital San Diego, San Diego 1203, teléfono 330-2557. Hospital San Diego, existimos para ti. A partir de este 3 de septiembre, a la 1 de la tarde, toda la información punto por punto. Punto por punto. Javier Pineda y Andrés Lagunas. Punto por punto. A la 1 de la tarde. Por Capital FM. La capital de la información en Morelos. En Nissan y Agorri llegó el buen fin para que por fin te lleves tu Nissan con 0% de comisión por apertura. Además, tenemos para ti bono de hasta 50 mil pesos. Meses sin intereses y lo mejor. Comienza a pagar en febrero del 2019. El buen fin llegó a Nissan y Agorri. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, Mexique. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para hostería Las Quintas, un brunch ya no es suficiente. Ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market. Un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Me da mucho gusto estar aquí en Automotriz y Agorri. Hoy con don Raúl Iragorri Montoya, que es el director general de este grupo Automotriz Iragorri. ¿Cómo le va, don Raúl? Bien, don Raúl, muchas gracias. Gracias, Javier. Muy amable por darnos esta oportunidad. Bueno, pues platicando, estamos iniciando 2019. Es un año que se ve de alguna manera en lo político interesante con algunas decisiones que se están dando en el ámbito federal. Desde luego en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Pues, a primera vista, Montemproto, don Raúl, ¿qué opinión tiene usted acerca de este arranque de año 2019? Bueno, pues me parece que es un arranque atípico por las circunstancias que menciona usted, Javier. Políticas a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Pero yo creo que este año apunta también para ser un año mejor desde todos los puntos de vista que el año pasado. Muy bien, en lo político, en lo económico, vamos a hablar un poco más adelante de lo que se refiere a las empresas, a los negocios. Pero en lo político, si le parece, empezamos por el ámbito municipal, se dan las transiciones, los cambios de gobierno municipal. Me parece que, salvo el tema de Mazatepec, de ahí un asesinato de una regidora, todos los municipios en paz, la creación de nuevos municipios indígenas. Bueno, desde luego, ha habido una serie de dificultades que se han presentado debido a que algunas personas que han llegado a los municipios, sobre todo al interior del Estado, pues estaban identificadas con un determinado grupo político y al quedar como presidentes municipales de otro grupo político, han empezado los ataques y han empezado las maledicencias y el interés, la intención de hacerlos quedar mal. Yo creo que es una equivocación. Yo creo que a los presidentes municipales electos, por lo menos hay que darles el beneficio de la duda. Y esperar que se desarrollen para ver qué tan benéfica fue la elección de estos presidentes municipales. Específicamente, por ejemplo, Cuernavaca. Cuernavaca, que fue el municipio que al final de todos los municipios quedó ya establecido, ya firmemente legitimado y firmemente establecido, pues yo considero que a esta persona, Villalobos, hay que darle el beneficio de la duda. Desde luego ser un crítico justo, un crítico objetivo, desde luego que sí. Pero permitir que el pueblo permita, el pueblo de Cuernavaca permita que se desarrolle como tal, como presidente municipal y ver los resultados de esta elección, un poco accidentada, desde luego. Pero creo que es interesante que se le dé el beneficio de la duda con el objeto de ver cuáles son sus alcances. Don Raúl, por otra parte decíamos, también dio protesta el 1 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador que todo mundo sabemos que ganó con una amplia ventaja. Sin embargo, en la toma de decisiones siempre puede haber aciertos o puede haber errores. Y ha sido prácticamente un mes de estar bajo la metralla de análisis, de críticas sobre su trabajo. ¿Qué ve usted de positivo y qué ve usted de negativo en este mes y ocho días del periodo del presidente López Obrador? De positivo veo en él el anhelo de trascender la historia, Javier. Veo en él el deseo de realmente producir la cuarta transformación del país. Evidentemente que una persona que gobierna a un país de 125 millones de habitantes, pues no debemos de tener la inocente concepción de que los 125 millones de habitantes van a estar totalmente de acuerdo con él. Máxime que está pisando callos, Máxime que está transformando todo aquello que era una absoluta corrupción. Cuando estábamos metidos dentro de un gran tonel de corrupción, con los gobiernos de Enrique Peña Nieto, con los gobiernos de Calderón, con el gobierno de Fox, con el gobierno de Carlos Salinas, pues todos estos que son oligarcas y que sienten afectados sus intereses, sobre todo de tipo económico, no digamos de político, porque ya saben el pasado ellos, pero sí de tipo económico, pues tienen que buscar la manera de atacarlo en todo lo que sea posible atacarlo y hacer críticas destructivas de las determinaciones que tiene Andrés Manuel. Pero estamos viendo que de las 100 propuestas que hizo Andrés Manuel para modificar el estado de cosas políticas, sociales, económicas y culturales del país, ya en un mes prácticamente de gobierno, pues ya cumplió con 33 propuestas que él hizo en su campaña. De manera que hay que darle también la oportunidad a Andrés Manuel de que siga caminando, porque yo estoy plenamente convencido de que va a haber una transformación sumamente importante para el país, una transformación que va a estar fundamentada básicamente, don Javier, en que en honradez, en un ataque frontal a la corrupción, en un ahorro de dineros que se iban, él calcula que eran aproximadamente 500 mil millones de pesos los que se iban por concepto de corrupción, y todo esto, desde luego, que tiene sus primeros eventos con dificultad, pero que va caminando, va caminando y creo yo que vamos a lograr en seis meses, nosotros vamos a darnos cuenta a los mexicanos, que Andrés Manuel ha tenido la razón en todas las propuestas que ha... Hay algunos sin duda temas de carácter político, como usted dice, pues hay intereses de partidos y de actores políticos, pero hay otras decisiones que ha tomado que quizá no sean políticas, y por ejemplo, le pongo como botón el despido de miles de trabajadores, esta misma semana acaba de ratificar al director general del Issste, que va a despedir a 3 mil trabajadores, hicieron un despido masivo en el sistema de administración tributaria, personal de los pinos, de gobernación, de muchas dependencias que se dice que no eran indispensables, y la gente que trabajaba ahí en esos lugares decía, yo trabajaba desde el sexenio, desde hace 4 o 5 sexenios, y no ganaban más de 15 mil pesos, es decir, no eran de los funcionarios que ganaban miles de pesos, millones de pesos, eran de los de abajo, esa es una crítica que se ha hecho al gobierno de López Obrador, la otra es lo que está pasando en 10 estados de la república, ya 10, con el desabasto de la gasolina, pensando que con cerrar las várbulas de la gasolina se va a terminar la corrupción, o el robo de combustible, son entre otros muchos, ¿qué nos puede decir? bueno, que todo cambio produce este tipo de dificultades, desde luego, es muy lamentable que se haya venido fomentando los llamados aviadores, desde hace 3 o 4 décadas, o más quizá, de esa gente que estaba dentro de las nóminas de las distintas dependencias del gobierno federal, y que lo único que se conseguía con eso era tener un gasto extraordinario, muy grande de sueldos, de personas que eran improductivas. Pero en el caso, por ejemplo, del sistema de administración tributaria, salieron miles de trabajadores, a decir, son los que recaudaban, son los que llevaban las notificaciones a las empresas, son los que trabajaban, los que hacían el trabajo empezado, en el Issste igual, son la gente que administrativamente operaba, en varias dependencias, la gente que se ha dado el trabajo, que eran de los de abajo que se dijo que son los que nos iban a tocar. Bueno, don Javier, mire, es cuestión de una apreciación objetiva al respecto. Yo que soy una persona que se ha dedicado también al comercio y a la industria en el estado de Morelos, entiendo un poco esta problemática, no estoy totalmente de acuerdo con que la gente que realmente trabajaba fuera despedida, pero todo cambio produce efectos negativos, lamentablemente, y que si estos efectos negativos van a redundar en el beneficio general de la población en todo el país, pues son movimientos que se hacen indispensables. Le vuelvo a repetir, don Javier, desde hace cinco décadas, por ejemplo, empezaron a fomentarse a los aviadores, los famosos aviadores en las dependencias distintas, y estos empezaron a crecer y a crecer y a crecer en cada una de las administraciones subsecuentes que producía esto un gasto enorme y necesario que ahora se está corrigiendo y que desde luego produce este malestar en muchísima gente que lamentablemente pues se hace indispensable, ¿no? Se hace indispensable, pero yo espero que todo este movimiento que se está dando realmente redunde en un verdadero beneficio para todo el resto del país. Don Raúl, en el tema económico, ¿cómo aviso ahora como empresario del 2019? La industria automotriz, ¿cómo se ve el escenario para este año? En general, ¿en la economía cómo se ve? ¿En la frontera norte baja el ISR, baja la mitad del IVA? ¿Cómo beneficia o cómo afecta a los empresarios del centro y del sur o sureste de la república este tipo de medidas? Bien. ¿Cómo nos afecta? Desde luego que bien, porque se busca estabilizar el desarrollo económico del país a base de hacer este tipo de ajustes en todas partes. Y yo creo que este año que viene va a ser un año mejor que el del 2018. Y quisiera yo regresar un poco a lo del guatipoleo, porque es muy importante que nos demos cuenta hasta dónde había penetrado el crimen organizado, junto con los gobernadores, junto con los presidentes de la república, cómo había penetrado las instancias de gobierno. Este huachicoleo, este problema del robo de combustible, solamente se daba con la anuencia de los presidentes de la república, de los directores de Pemex y de una retaíla de trabajadores de segundo nivel, que fomentaban este robo para su beneficio personal, claro que tiene que provocar mucho malestar en esta gente que se le está quitando un negocio formidable de miles, de miles, de miles de millones de pesos. Pero la reacción ha venido de parte de los automovilistas, de los consumidores de gasolinas en estos estados de la república, más que de grupos de la delincuencia, ha venido por el desabasto. Bueno, hay mucha gente que realmente es inducida a que produzca estas reacciones en contra del gobierno, en contra de las decisiones del presidente de la república, Andrés Manuel, y son inducidos porque también les están tocando sus intereses económicos a gente de muy alto nivel. No tengo inconveniente en decir que en esto estaba metido el propio Enrique Peña Nieto, estuvo metido Calderón en su momento y desde luego que estuvo metido Carlos Salinas de Gortari y toda la retaíla posterior a ellos. Entonces, cuando viene una reacción de esta naturaleza para poner orden, pues vienen estas reacciones que vamos a ver en un lapso, yo decía seis meses, vamos a ver en un lapso de seis meses aproximadamente los beneficios que todas estas medidas que está tomando Andrés Manuel van a producir en beneficio del desarrollo económico y social del país. Don Raúl, para terminar, don Raúl Iragorri, director general del grupo Automotriz Iragorri, un mensaje de inicio de año 2019 a todos los morelenses que lo están viendo esta noche. Con mucho gusto, don Javier, muchas gracias. Mire, a los morelenses les quiero pedir decir que tengamos confianza y tengamos fe en que el gobierno estatal que encabeza Cuauhtémoc Blanco va a ser un gobierno que va a redundar en un beneficio general para todo el estado de Morelos. Yo tengo esta convicción porque lo conozco y conozco también a su asesor más importante que es el señor Manuel Sanz y creo que ahorita están pasando por los primeros momentos de dificultades propias de una transformación política dentro del estado de Morelos pero va a ser para beneficio de todos los morelenses. Gracias. Gracias, don Raúl por recibirnos aquí en las instalaciones de su empresa. Gracias, don Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí en Domingo 10 número 1101. 1101. Automotriz Nagoya. Vamos a los mensajes regresamos en unos momentos. Esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos. Hostería Las Quintas un lugar en México. Hostería Las Quintas y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada, permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia reservaciones al triple 7 313-8383 tarifa preferencial a compañías. Hola, supe que te operaste, pensé que estabas en la Ciudad de México. ¿Para qué? Me operé acá en Cuernavaca, misma tensión y calidez. ¿Y para tu recuperación? Me quedo en Cuernavaca, en el Hospital San Diego, tienen la mejor tecnología y precios razonables. No tienes que salir de Cuernavaca por motivos de salud. En Hospital San Diego contamos con médicos especializados y convenios con aseguradoras, porque más cerca es mejor. En Hospital San Diego existimos para ti. Teléfono 330-2557. A partir de este 3 de septiembre a la 1 de la tarde, toda la información punto por punto. Punto por punto. Javier Pineda y Andrés Lagunas. Punto por punto. A la 1 de la tarde. Por Capital FM. La capital de la información en Morelos. Feria de los Reyes Magos Xochitetepec 2019 Del 5 al 13 de enero Iniciamos el 5 de enero con las promesas 6 de enero Las Mañanitas Entrega de Juguetes Mojiganga En el Campo La Escuelita Rosca Monumental Y el Gran Espectáculo Piro Musical En la Plaza de Toros La Canela Teatro del Pueblo Y Jaripeos Sin faltar Juegos Mecánicos Aile Y mucho más Feria de los Reyes Magos Xochitetepec 2019 ¿Estar bien? Te lo mereces. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Ya hemos hablado en torno a la polémica que se suscitó alrededor de la aprobación del paquete económico para este año las posturas del poder ejecutivo legislativo pero voy a darle la bienvenida punto por punto agradecerle su tiempo a la doctora Brenda Valderrama porque que mejor que escuchar la voz de los especialistas de quienes se meten a las cifras y se meten a lo que es lo importante de que el dinero sirva a los ciudadanos adecuadamente. Doctora, bienvenida punto por punto. Muchas gracias Andrés pues encantada como siempre de colaborar con ustedes muchas gracias pues sí efectivamente el presupuesto no existe por sí mismo es un instrumento que tienen los gobiernos para la redistribución de la riqueza y esa redistribución tiene que tener un fin tiene que tener un propósito tiene que tener un objetivo y eso es muy importante esa es la oportunidad que se nos da cada que sea un nuevo ciclo político ya sea estatal usted vio el presupuesto en su proyecto el que mandó el ejecutivo al congreso y bueno no ha sido fácil tenerlo todavía todo completo pero ya de alguna manera ha hecho alguna revisada a las cifras que se aprobaron en estos días y que se han dado a conocer poco a poco pues yo creo que hay avances uno de ellos es el haber reconocido 25 mil millones en el presupuesto estatal versus los 22 mil y cacho que vienen en el proyecto porque porque eso podría ser la solución al añejo problema con la universidad del estado donde la universidad pedía que se le diera sobre el 100% del presupuesto programable y en este caso el congreso está respondiendo está programando 25 mil millones eso provocó que a la universidad le incrementaron sus recursos a 1640 millones de pesos aproximadamente una cantidad más significativa más holgada por supuesto que no los exime y eso lo sabe muy bien el rector que se haya reaccionado correctamente hacer un programa interno de austeridad y de de sacrificar incluso algunas áreas de crecimiento que se había dado no hay de otra no hay de otra hay que ajustarse con lo que hay sin embargo pues si es una burbuja de oxígeno para la universidad y transparenta algo que había sido polémico que no sé por qué nunca se llevó a los tribunales pero bueno si ya el congreso tomó cartas en el asunto yo creo que eso es un aspecto positivo de este dictamen otros aspectos que pudieran ser positivos también es el tema de los municipios les asignan más recursos a los municipios a proyectos de infraestructura municipal que siempre siempre harán falta pero yo veo que faltan los proyectos estratégicos pero también faltaban en el proyecto déjenme decirles que no veo los grandes proyectos de largo aliento que mejoren la movilidad por ejemplo sin ponerle nombre necesitamos redefinir la movilidad en las zonas urbanas no solo Cuernavaca y su zona conurbada sino también Coautla y en una de esas también Jojutla que tiene problemas de conectividad no los veo no veo tampoco los problemas perdón los programas dirigidos a desarrollo sustentable de una forma integral donde el desarrollo económico del Estado se va cuidando en medio ambiente no veo tampoco estímulos fiscales para las empresas para que puedan hacer acciones necesarias convenientes pero que de otra forma no harían con recursos propios eso es lo que yo veo que falta y pues de ahí podremos empezar a platicar se han hecho políticas públicas internacionales recomendaciones para que se logre lo que usted decía al principio que los presupuestos se enfoquen en mejorar la calidad de la vida de la gente ¿con este presupuesto se logra algo? Yo creo que siempre es un avance sin embargo lo que yo veo es la falta de programas estratégicos de proyecciones estratégicas no hay un gran tema no es el sexenio de la mujer no es el sexenio de la infancia no es el sexenio de un programa emblemático eso no se ve a través del presupuesto ahorita por ejemplo estamos en el periodo de consultas del programa estatal de desarrollo o por lo menos en el tema científico que es donde estamos ¿cómo le fue a la ciencia? no nos han invitado pues mal realmente mal en el proyecto a ver el año pasado el presupuesto del gobierno para la ciencia fue de 32 millones de pesos que de hecho fue el más bajo de todo el sexenio el de 2018 porque no hubo recursos para inversión el presupuesto más alto llegó a casi 100 millones de pesos en el año 2014 de ahí bajó hasta los 32 hasta los 32 pero ya era un presupuesto de mantenimiento de salida digamos así es y en este presupuesto se baja el proyecto de presupuesto era de 12 millones 900 aquí tengo el dato exacto 12 millones 421 mil pesos pero en el dictamen se reduce todavía más a 10 millones 764 o sea si de por sí venía bajito los diputados dijeron 12 todavía siguen siendo muchos en lugar de 12 10 pero además eso es solo para gasto corriente eso es solo para pagar no se contempló nada de inversión no se contempló ni un solo centavo de inversión y eso por supuesto que lo primero que hace es que dos de los temas que están en la ley de innovación se caigan en cumplimiento automático lo cual nos va a llevar inevitablemente a una polémica jurídica porque ni el sistema estatal de investigadores ni el reconocimiento de mérito estatal de investigación que están en la ley traen presupuesto antes de despedir la charla le voy a pedir un comentario general a la doctora Brenda Valderrama porque el tema de la crisis en el abasto de gasolina genera escenarios diversos inconformidad justificada críticas justificadas al gobierno pero ese es un problema que tenemos que revisar con diferentes ópticas desde la academia doctora ¿cómo se ve esta situación de los combustibles qué alternativas? pues las alternativas son utilizar energías renovables sin duda alguna a muy corto plazo pues viene la sustitución del tema de movilidad trasladarse por transporte público que les digo que debe ser uno de los grandes temas en esta administración pero por otro lado decisiones más a corto plazo yo creo que es una gran oportunidad ahorita de invertir en biocombustibles Morelos es un estado que puede producir biocombustibles de hecho era una de las áreas estratégicas que se tendrían que seguir impulsando se deben seguir impulsando pero además es lo que va a ocurrir con o sin el gobierno la ciudadanía va a buscar alternativas más económicas y más sustentables de una manera inevitable ojalá hubiera un estímulo gubernamental para que eso fuera más rápido y más eficiente y Guanajuato está reaccionando no le surtió Pemex el suficiente combustible a sus ciudadanos y qué está haciendo Guanajuato pues parece que a muy corto plazo ya esta semana iba a empezar a importar combustible a través de su red de gasolineros pero a largo plazo inclusive se mencionó la creación de un organismo paraestatal de una empresa paraestatal de Guanajuato que pudiera volverse una administradora de combustibles para su estado que pudiera importar producir transformar petróleos de Guanajuato puede ser petróleos de Guanajuato algo así y eso es una facultad no solo de Guanajuato es de todos los estados y estos son el tipo de decisiones estratégicas que estamos esperando ver pues muchas gracias por habernos acompañado doctora Brenda Valderrama algún mensaje final a la gente que nos da su confianza para informarse y analizar lo que pasa en nuestro estado de Morelos pues desde la Academia de Ciencias de Morelos desde los centros institutos de investigación somos especialistas en generación de soluciones somos especialistas en análisis y evaluación de proyectos y estamos a disposición tanto del gobierno estatal municipales como de la sociedad para apoyarlos en este tránsito gracias punto por punto gracias por su atención el día de hoy lo esperamos el día de mañana Andrés gracias al contrario Javier gracias que te mejores pues Javier haciendo su esfuerzo para estar cumpliendo siempre con usted aquí en punto por punto pero un poco delicado de la garganta mañana domingo aquí nos vemos en punto por punto en nuestras redes digitales le esperamos vamos a hablar de todo este plan de austeridad que anunció el rector Gustavo Urquiza y de mucho más información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto